Vecinita, buenos días. Hola vecina, está lindo el día. Mira, la casita de la limpieza, está bacán en el barrio. Sí vecina, ahora nos toca a nosotros depositar nuestros residuos en esta casita. Vecina, ahora el barrio está más limpio y seguro. Sí, Vecis, sonríe, tiene cámaras y para la noche iluminarios. ¿Dónde botaré mi basura? No hay dónde botar en esta ciudad. Oye vecino, ¿qué tienes? ¿Qué pasa vecina? Ya te vecino, ¿cómo vas a botar tu basura? Y para eso está la casita de la limpieza. Disculpen vecinas, desde ahora depositaré mi basura en esta casita de los tres chanchitos. Ayúdanos a mantener limpio nuestro barrio vecino. Más bien, muchas gracias por la información. Desde ahora que mantener nuestra ciudad limpia. No, 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 no. Son 17 casitas de la limpieza. Para el arrojo de la basura, que están ubicados en los principales puntos de la ciudad. Una ciudad limpia depende de nosotros. Municipalidad Distrital de Llanacancha. Tranquilo, estamos avanzando.